1 ya tu sabes, Duque 77 en la casa con Magnus para que rescate 1 Bueno, esto es Veneceta Record trabajando el tercer capítulo con Duque la producción completa, el promocional de este año 2013 y bueno, la clase original para adelante Ya tu sabes, están viendo fuerte llevamos por el tercer capítulo un temita más para esos convivitos para que se lo dediquen a las ninucas Oh, y ahora todo cambió Oh, ya no hay amor Y ahora todo es discusión Oh, 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 oh Desilusión Y ahora todo cambió Oh, oh, oh Ya no hay amor Y ahora todo es discusión Al principio es como todo es puro amor y no hay pelea Besos en la boca y caricia cuando desea Vea que todo cambió y ahora hacemos lo contrario dudando en la palabra y creyendo en los comentarios Duque 77, Fit Veloz, produce Magnus, Veneceta Record Ahí tras la cámara, ninguno, tú no lo has visto pero yo sí lo veo El día que lo veo El tema se llama todo cambió, activo, no te despegues La familia, habla Todo cambió ¡Pum! Familia Veneceta Borran Borran ¡Pum!